No, no, tal cual. Nosotros la favorita la tenemos en la sangre, o sea, la llevamos todos. Nosotros, yo soy de la cuarta generación y ahora estamos con un grupo de primos un poco ocupándonos de todo lo que tenga que ver con ella. Y bueno, siempre fuimos un poco conscientes, digamos, de que, ya te digo, la favorita era importante de alguna manera, pero no nos dimos cuenta de cuán importante era hasta que nos cerró la empresa de capitales chilenos. Este, en el 2021, porque la verdad es que hubo todo un rebrote de cariño y de historias y de anécdotas que, bueno, a mí me gusta también la historia, entonces se decidió un poco recuperar o guardar, porque en definitiva es parte de la memoria de la ciudad. Entonces está bueno que eso de alguna manera se reserve y se guarde, porque, digamos, nosotros pensamos que quien conoce quiere y quien quiere cuida, entonces, un poco ese es nuestro trabajo, además de otros, ¿no?, pero que tienen que ver con el edificio. Pero sí, es un poco nuestra idea. Bueno, ¿y la familia se ha involucrado prácticamente toda en todo este proyecto? Sí, nosotros somos muchos, todo el mundo sabe, entonces estamos organizados por rama familiar, tenemos un grupo que trabajamos en conjunto, en equipo, cada uno es de su área, y bueno, y así vamos llevando adelante los distintos temas que surgen. Bien. Y ahora, ¿cómo se pone en marcha nuevamente la favorita? ¿Cómo se reabre? ¿De qué manera? ¿Cómo ustedes han encuadrado todo esto familiar, comercialmente, para poder volver a darle ese brillo? Bueno, el edificio se alquila a una empresa, y esta empresa, que es la locataria, subloca los espacios, y le dio una forma, ya el proyecto depende de ellos, no depende de nosotros, y es una especie de centro comercial con locales. Bueno, la empresa constructora que trabajó en el edificio durante seis meses, que la verdad fue un tiempo récord, trabajó muy bien, muy prolijamente, realzó todo el valor patrimonial que tiene el edificio, y quedó espectacular, quedó precioso. Bueno, y la historia de la familia surge con dos hermanos, los hermanos García, que han dado todo este brillo a Rosario a partir de la favorita, en sus inicios, con el primer edificio, y después con este monumento que prácticamente es, bueno, podemos decirles que es histórico, es emblemático, es parte de la radiografía de Rosario y del sur de Santa Fe, ¿no? De la provincia también. Ustedes, de todas maneras, siguen trabajando en lo que significa el patrimonio, la historia, volver a recuperar, a reverdecer toda esa memoria. Sí, estamos trabajando en eso, ya hace bastante, hace dos años, y, bueno, la verdad es que estuvimos trabajando con chicos que, de manera vocacional, están, digamos, preservando toda esa historia de Rosario, no solo de las favoritas, sino de otros lugares y de otras personas, así que para nosotros es un placer siempre que podemos colaborar con ellos. Y, bueno, la verdad es que, bueno, hay algunos proyectos que estamos viendo si después se concretan o no, pero sí, entendemos que es importante cuidar esa memoria. A partir de esto, ¿han pensado en crear una fundación, de trabajar en algo así, que signifique, bueno, ir más allá de lo comercial o de la favorita como edificio, sino, bueno, expandirse en las cuestiones culturales o que tengan que ver con Rosario? No, digamos, una fundación, en principio no se nos había ocurrido, pero sí, bueno, hay algunas que no puedo hablar porque no sé si se van a concretar o no, pero sí, estamos, en todo lo que es cultural, nosotros apoyamos siempre. Así que, dependiendo de lo que surja, iremos viendo, nosotros ponemos el proyecto en comité y definimos, a ver, por mayoría, si sale, le damos para adelante. Seguro, bueno, y tiene mucha expectativa con esta reapertura. Sí, sí, nosotros siempre dijimos que teníamos una doble responsabilidad con el tema del edificio como grupo, no solo, obviamente, mantenerlo en condiciones, que es un edificio, son 10.000 metros cuadrados, con todo un valor patrimonial encima, por un lado, eso es a nivel, digamos, familiar, ¿no? Y hacia la ciudad porque, de alguna manera, la favorita cerrada arrastraba una parte del centro y hoy por ahí, la verdad, estamos felices de que esté abierto de nuevo porque todo ese ecosistema que rodea la tienda va a poder volver a funcionar y esperamos lo mejor, la verdad es que esperamos lo mejor. Sí, sí, veíamos que el edificio estaba cerrado y todo lo que estaba al lado no se lucía, más allá de que estaba abierto, de que funcionaba, evidentemente que faltaba algo en el corazón de la Peatonal Córdoba, como todo el mundo lo ha dicho. Bueno, en estos días de apertura surgieron testimonios, fotos, cartas, un montón de anécdotas de familias que han tenido que ver, que han pasado, eso va a enriquecer todo este patrimonio y seguramente será parte de lo que te decía antes, de resguardarlo y seguramente compilarlo y hacer algo. Sí, sí, aparte nosotros tenemos un Facebook en donde las personas mandan anécdotas o recuerdos o fotos y las publicamos, se mandan las historias en WhatsApp y así tal cual, con una mínima edición, a lo mejor si hace falta se suben, porque es parte de eso que te decía de conservar medio caseramente esa historia. Pero además nosotros tenemos contacto con ex empleados que a mí me encanta porque te cuentan un montón de cosas que son aspectos de la tienda que nosotros no vivimos, porque bueno, yo tenía mis vivencias como hija del vicepresidente, como parte de la familia, pero no como el que trabaja ahí y que a lo mejor sus padres trabajaron también ahí, o sus primos o sus tíos. Entonces te cuentan y además te lo cuentan con un amor que a uno, lo único que te llena de orgullo hacia no solo tus antepasados, tus padres, tus abuelos y bisabuelos, sino también a todo el equipo de trabajo, porque el otro día yo lo decía en el grupo de WhatsApp que tenemos con ellos, que no es solo que un jefe o un dueño baje una línea y entonces automáticamente todos los empleados siguen las directivas, sino que tenés que tener un personal con una calidad humana tal que arme equipo con los patrones o con los jefes y que de esa simbiosis surja toda esa mística que tiene la favorita en relación con sus empleados, con su forma de trabajar, que duró o trascendió generaciones. Entonces bueno, eso a veces cuando te lo cuentan, te lo cuenta la persona que lo vivió, es impactante. Bueno, leíamos sobre la cooperativa, es un elemento fundamental, la mutual, y esa mutual, bueno, todavía hay testimonios de gente que ha tenido la posibilidad de acceder, pero evidentemente que en su momento fue una cosa muy novedosa, esa ayuda mutual entre todos los empleados para conseguir cosas, para lograr objetivos y con la injerencia siempre de los dos hermanos que estaban pendientes de las cosas que pasaban. Había una voluntad muy importante de parte de ellos de que todo funcionara bien y que los empleados estuvieran bien y cualquier problema que había o surgía estaban siempre en ayuda. Yo lo digo porque he leído cartas y he tenido testimonios directos de parte de mi familia con respecto a la favorita, y un poco por eso sale la nota también, porque quiero transmitirte lo siguiente. A pesar de que la familia de mi esposa no tuvo una directa incidencia con la favorita, porque bueno, cuando ellos nacieron ya se había terminado la historia con su abuelo, él trabajó ahí y se mantuvo y se conservó, no solo la documentación, sino el testimonio de las cosas que pasaron, y cuando uno va a Rosario y pasa por la favorita, nace ese afecto, nace ese amor que está interior, decir acá trabajó mi abuelo, aquí estuvo, y entonces uno entraba, miraba, da vuelta y lo transmitía. Y creo que ha pasado con tantos que han hecho lo mismo, ¿no? Sí, sí, porque la favorita, digamos, para empezar, inmigrante español que viene a Argentina, sobre todo si era asturiano, iba a la favorita. Iba a la favorita. Y además iba él, sus hermanos, sus tíos, y después le sucedían sus hijos. Entonces, yo creo que el tema de la conexión de la favorita con la ciudad y con los alrededores es en parte por eso, porque eran familias que se iban sucediendo en la tienda y porque además la comunidad, los hechos importantes de la vida de la comunidad también pasaban por la favorita. En Rosario hay edificios preciosos, pero a lo mejor eran de oficinas. Acá vos te ibas a comprar la tela para tu vestido de casamiento, de comunión, de 15, e ibas a comprar los útiles de la escuela, las vajillas para tu casa cuando te casabas. Entonces, muchas cosas importantes de tu vida pasaban por la tienda y tenías tu vendedor que te conocía, que a lo mejor su papá o su tío ya venía de trabajar, que es un poco lo que te contaba antes, que ellos consideraban, los vendedores, digamos, los empleados, que eran parte de una familia. Entonces, bueno, ahora me perdí un poco cómo venía esto. No, 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 pero es que los familiares se hablábamos de la tradición y de los recuerdos. Bueno, tenían un poco esa concepción y yo creo que esa la sabían transmitir también a la gente. Y entonces, bueno, hablabas de la Mutual antes. La Mutual surgió por un equipo de fútbol que tenían los empleados. Entonces se crea la Mutual para sufragar los gastos del equipo. Y después, bueno, con los años el equipo deja funcionar y la Mutual lo sobrevive. Tenían una oficinita dentro de la tienda y, bueno, como funcionan las Mutuales, aportaban parte de su sueldo y demás. Y la favorita aportaba parte de sus ganancias. Y muchas veces salía de garante de las operaciones que quería hacer la Mutual para alguna ayuda a los empleados, como comprar bicicletas o, bueno, o distintas cuestiones que se hacían, o compras comunitarias, que después a lo mejor se vendían más baratas o cosas así. Y la Mutual sí creo que funcionó hasta el final de la tienda, hasta que se vendió el fondo de comercio en el año 94. Así que en ese sentido tenían mucha relación. De hecho, no había delegados sindicales dentro de la tienda. Se manejaba todo muy directamente con mis tíos adentro. Bueno, buenísimo. Bueno, yo te agradezco el tiempo porque es importante, creo que cuando vean esta nota aquí en Chañar, recordarán el paso por la favorita. Muchas familias que, como vos decís, han ido durante tantísimos años a buscar las cosas que ya tenían como esa gran tienda que repicaba un poco las grandes tiendas de Buenos Aires, de Europa, donde encontrabas prácticamente todo lo que necesitabas y como se utilizaba, como teníamos acá en Chañar, las grandes casas, que también eran españolas, donde el agricultor encontraba desde el arado, la semilla, la harina, las herramientas, o sea, de otra manera, con otra mirada, ya más de la producción, ¿no es cierto?, de lo que era la tierra, pero con un patrón que evidentemente siempre se marcó en ese sentido. Bueno, yo te agradezco mucho el tiempo y, bueno, creo que vamos a tener una muy buena audiencia recordando un edificio tan importante y, bueno, una familia tan interesante y, pero al mismo tiempo, que ha tenido una trascendencia fundamental en Rosario, en las obras de caridad, en las obras culturales, en todo lo que generaban los hermanos García y que muy silenciosamente se veía reflejado en todo aquello que significó en ese momento el crecimiento y el desarrollo de Rosario como ciudad, una ciudad muy importante que también tuvo en ellos a los impulsores fundamentales, ¿no? Sí, ellos y tantos otros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ellos estaban muy metidos en lo que era la comunidad española de la ciudad y, bueno, siempre que pudieron colaborar tanto en Rosario, en las distintas obras, como en Zuluarca y Eturnatal, ¿no? Sí, ellos hicieron obras en los dos lugares y, bueno, también ayudaron al museo, Marc, cuando el director se lo solicitó. Así que, cuando pudieron ayudar, era un poco devolver a la comunidad lo que ellos habían podido, lo que la comunidad de alguna manera también les dio, ¿no? Sí, sí. Y la coyuntura también del país y el trabajo, porque eso no lo consiguieron, no le llovió, sino que trabajaron, ahorraron y nunca, de hecho la tienda nunca cerró. O sea, ellos compran el fondo de comercio en 1897, de la puntillería que ya se llamaba La Favorita y recién cerró las puertas la tienda en el 2021, cuando cierra la empresa chilena. O sea, que ni siquiera cuando nosotros vendimos el fondo de comercio, La Favorita se fusionaron las dos empresas y durante un tiempo incluso siguió trabajando con el nombre de La Favorita, hasta que se hicieron todos los cambios. Entonces, bueno, fue una forma de devolver, quizás, ¿no? Un poco de todo lo que habían recibido. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos.